ChatGPT o ChatGPT es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial creado por OpenAI está diseñado para ayudar a responder muchas preguntas y resolver dudas en una amplia variedad de temas en esta serie de vídeos te mostraremos cómo utilizar las funciones y características de ChatGPT de manera eficiente y de esta forma puedas aprovechar al máximo esta novedosa herramienta así que bueno comencemos antes de entrar en detalles sobre cómo utilizar ChatGPT es importante comprender lo que es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial este es una técnica que utiliza estadísticas y patrones del lenguaje natural para comprender y generar texto en otras palabras es un sistema que puede entender lo que se dice y responder con respuestas coherentes naturales y relevantes veamos algunos ejemplos rápidos de cómo se puede usar ChatGPT antes de entrar en materia con nuestra serie por ejemplo podemos usar ChatGPT para hacer preguntas sobre cualquier tema que sea de nuestro interés matemáticas ciencia historia música en fin lo que ustedes quieran veamos un ejemplo aquí le hemos preguntado a la inteligencia artificial en qué año se creó youtube vemos que además de darnos el mes y el año también nos da un poco más de contexto sobre el nacimiento de esta plataforma otra de las funciones de ChatGPT es la capacidad de generar texto podemos usar esta herramienta para crear contenido único y original para nuestras redes sociales un blog sitio web etcétera simplemente tendremos que introducir el tema sobre el cual queremos escribir y ChatGPT va a generar un texto veamos cómo funciona como podemos ver tenemos un texto de unos 3-4 párrafos sobre el tema que le hemos dado en específico incluso si deseamos que siga hablando podemos indicarle la inteligencia que complemente un poco más la información ChatGPT es una herramienta increíblemente útil que puede ayudarte a mejorar tus habilidades lingüísticas crear contenido único y responder preguntas importantes en un instante esperamos que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya servido para comprender un poco más sobre lo que es ChatGPT en el siguiente vídeo les mostraremos cómo registrarse en esta plataforma y explorar su interfaz para que si puedan comenzar a usarlo de inmediato nos vemos en la próxima ocasión